¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmofobia y bienvenidos a un episodio más en el que os traigo dos partiditas La primera va a ser en una casa y la segunda en una granja, o las traigo esta vez junto a Casma236 y Héctor Flippy Bueno, la primera partida va a ser un poquito cachondeo, un poquito despiporre Y averigo una cosa que parece ser que en un principio funciona, pero luego de alguna manera me demuestra que no Lo estaréis viendo en el título del vídeo y nada, no os digo más para que lo veáis en la propia partida y que os pille un poquito por sorpresa Y la segunda, bueno, en una granja nos toca una zona un pelín jodida, pero no hay demasiada dificultad Aunque sí que es verdad que el fantasma tarda un pelín en darnos las pistas y tardamos un poquito en encontrarlas Pero se hace también una partida muy pero que muy divertida Así que nada más gente, os lo dejo por aquí, espero que os guste Ya sabéis que en la descripción os estoy dejando mi canal de Twitch, donde estoy en directo casi todas las tardes Y poco más, episodio 26 si no me equivoco ya de Phasmophobia, espero que os guste Eh, ¿qué tenéis en las manos? Tú, el termómetro Yo termómetro, el F, el interno Te lo digo, Jesús, te lo digo No, 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 no hace falta Vale, a ver Eh, crucifijo, el F y F y F y el fantasma Se llama Jennifer Martínez y se comunica con todos Al turrón Al Leo Vamos a ver las movidas Hola, buenas tardes, señor fantasma, le cuento el rollo Buenas tardes Toxicidad, fuera Mala vibra, fuera Joder, rapidez, sí, sí La ouija yo en el garaje no la he visto nunca ¿Está ahí? ¿En serio? ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para no volvernos gilipollas ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? No va bien, ¿eh? ¿Dónde estás? Joder, no se encontraba, digo, pero Digo, ¿pero dónde coño están? Si les escucho por aquí ¿Estáis aquí escondidos? ¿Qué te jodan escondidos? ¿Dónde está conmigo? ¿Qué? ¿Detrás del coche? Claro, claro Digo, oye, ¿pero dónde coño están? Venía por aquí y no veía ¿Dónde estás? No responde, no responde No responde la guía, vamos a seguir ¿Cuántos años tienes? Danos una señal Pues nada, hay que acordarse ¿Cuántos años tienes? Guapa Guapa ¿Cómo eras? Susan No me coge el MF Susan ¿No te lo coge? No A ver, déjamelo No, no me acuerdo No era Susan, ¿no? No sé qué Martínez No se puede mover la mierda de la guija Sí, con un espacio en blanco Tienes que llevar la mano vacía Ya está, me la llevo Ahí, ahí Ah, venga va Muy bien, muy bien Pero escucha, una pregunta, chicos ¿La sala de fantasma es aquí? No, de momento no Ah, vale, vale La sala de fantasma Ojo, eh, ya tenemos nombre Palabros inventados ¿A quién se lo dices? A quien tenga la cámara No hay cámara A mí me ha dicho una de... Vale, vale, vale Espera, espera, voy a por... Ojo, ojo, radio, radio Ojo, cuidado, cuidado Arriba, esa FM, FM ¿Quién sos? No, no, no El que? Danos una señal Yo diría que esa La, la FM Voy a sacarle... Voy a sacarle foto al huesito Vale, vas tú Y coger el hueso, no se se olvide Qué escándalo Me está metiendo el bicho Es aquí arriba ¿Dónde está el recluse? Arriba, temperaturas negativas 10,4 Danos una señal ¿Es aquí? Aquí es, aquí es Vale, voy a poner la cámara Manifiéstate Danos una señal Vamos, voy contigo Vamos a dejar al recluso Para que tenga un encuentro amoroso Nada, nada No me quiere hablar Está enfadad Casi me hago el botón ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Joder, has bajado la escalera Te veía como con todo sombra Y casi me he dado un parra de libro Hostia Si ya no te falta llevar más Linterno y libro Llevo ya todo ¿Llevas esta? ¿Dónde está? Que la llevo yo La llevo yo Pues... La llevo con el sin fijo Pues llévate a crucisito ¿Habéis llevado radio? Jennifer Martínez Sí, está arriba Spirit Box Voy rápido ¡Rápido! Bueno, espérate Vamos a marcar Es mirar a ver si... A ver si hay huella Es mirar a ver si hay huella Le voy a poner sal por la puerta Aunque no... Por si la pisa, sí No hay ninguna misión, ¿no? Le ponen... ¿Sí? ¿Hay misión? No, no la hay Pero yo que sé Por si acaso La voy a poner aquí en el pasillo Sí, ponla por ahí A ver... Voy a llevar esto para adentro ¡Huellas! ¡Pam! Bien, bien, bien Hay que ir a por la cámara Voy a por ella Aquí hay una Aquí hay una Rejo Que he dejado de una aquí Ah, vale, vale, vale Vale O sea que temperaturas bajo cero Y huellas de momento, ¿no? ¿Eh? Eso es ¿MF? ¿De cuánto? De dos Vale, nada Danos una señal Voy apagando luces Y nos vamos ¿Está en ataque? ¿Qué ha pasado? No falta capa de luces Creo que no Creo que ya se ha tirado el... El Phantasma Troll Danos una señal Vale, señor En este orden AMG nivel 5 O sea, nivel 2 Vale Esto de momento No me dice nada Nada detectado Danos una señal Jennifer Martínez Danos una señal Nivel 5 Nivel 5 MF 5 Y haz Pues nada Esto ya va Vámonos 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 De aquí ¿No hay que hacerle foto Ni nada? Sí, sí, sí Ahora hacemos foto Vale, vale Hay que subir y hacerle foto Al Phantasma Es un Bansy Y el sensor lo habéis puesto Y está pisándolo todo el rato Lo estoy pisando yo Vale, vale El Bansy dice que solo puede marcar Un jugador a la vez O sea, solo puede atacar a uno Eh... Los Bansy se ven cruz y fijo Haciendo que sea menos agresivo Si se encuentra cerca de uno Manifiéstate Danos una señal Mira, Jesús Como ha ido por el cruz y fijo, eh Pero de una, macho Satanás, por aquí No vuelvas más ¡Pólvora! Está pesado No te crees No te crees que te dejo a uno, eh Si solo hay dos Solo hay dos ¡Aparecete! Madre, que desvaria Mira el nombre, Héctor Que se me ha olvidado Se llama Rosa Melano El... El Vaginaso Elbert Galarga No, como se llama, como se llama Jennifer Martínez Vale Jennifer Martínez, danos una señal Es un Bansy, vale A ver Huellas, tablero, tal Ha tirado un libro Ha tirado el libro Si, la ha tirado antes Pero no me ha contado como interacción, macho ¿Has hecho? Bueno, sí Jennifer Martínez Manifiéstate Ojo, ojo Danos una señal Ojo, puerta abierta Por favor, Jennifer Oh, no pensabas Se había abierto la puerta a la, María Sola Voy a traer la oija Jennifer Cómeme los huevos, Jennifer Ojo, ojo Cico Cico Cico, cinco Cuidao, cuidao Jennifer Martínez Danos una señal manifiestate jenny por tus muertos martini danos una señal pero nos pide la nos pide la misión si la foto a ella hay que sacar una foto si yo no tengo cámara su puta madre macho eres muy pesada no pites más por favor el mf jennifer martínez danos una señal oh my god no sé si me va a matar estoy aquí arrinconado lo bueno es que hay una cruz aquí no va por vosotros por vosotros por vosotros te veo la manita te veo la manita pero es una foto guapa hola héctor qué tal buenas buenas tardes cómo funciona la cruz es que a ver tú la tienes que tirar por más o menos espera que voy que no no se ha puesto en modo transparente cómo funciona si la no no la cruz se la ha comido ya ya está ya se la tiene que haber comido por huevos pero cómo funciona la cruz o sea me refiero tiene que pisar lado cómo va el asunto mira por ejemplo imagínate a ver imagínate que la tiro ahí por ejemplo dónde está la cámara si su spawn es alrededor de la de la cruz desaparece directamente o sea no no la llegas a ver a aparecer y sabes o sea si ella llega a aparecer por ejemplo aquí en la esquina si llega a aparecer aquí en que esté la cruz ahí ya se puede mover se le va a dar igual es un poco extraño pero pasado me estuve mirando a la guía está marcado está gritado a que sí estás marcadísimo vas a morir lo sabes no no ha llegado a salir la foto no ha llegado no jesús eso ven a la casa jesús quiere llevar un besito de la jennifer venga yo sé que te gusta vamos para adentro jajaja jaja jesús tomate una pastilla jesús que me ha dicho el camillo que son muy buenos son de fiscality fiscuality 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 no sé lo que coño he dicho la verdad multiplicar venga va he escuchado una pregunta y si lleváis el crucifijo la mano hace algo no no tiene que estar en el suelo vale o sea que tiene que ser hoy que esté en el suelo y que lo que sea pero no entiendo no entiendo exactamente o sea tú lo dejas en el sitio o sea en el punto de spawn y no reaparece nunca si a ver aparece una vez se lo come o sea no la llegas a ver como que pega un grito que le ha dolido y si lo vuelve a hacer el crucifijo desaparece tiene dos usos si estuviera aquí y aparece aquí pues pum se lo come una vez pero lo sigues viendo o sea que llevar un crucifijo a la mano vale de eso de nada vale una mierda básicamente sabes multiplicar pastillas Héctor mira 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 verás como 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 tíralas tíralas aquí esas a ver vamos que vamos espérate Héctor únete si quieres ven ven agáchate ahí a ver a ver tienes que tienes que cogerlas cuando yo diga tres vale vale se cogían con la e no con la e con la e a ver espérate una dos y tres vale jesús y yo si las tenemos tómatelas tómatelas señor y ahora yo las sigo teniendo jajajajaja hostia que movida tu a ver a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer la prueba repite una dos y tres ah y las has cogido tu espera tíramelas otra vez vale espérate una dos y tres bien bien las tenemos las tenemos tómatelas tómatelas tres un diez aquí como se tomaban con que tecla al derecho al derecho jude ya ves tachán mira las vuelvo a tener hostia que canteo tu el truco del almendro esto pasa con todo creo que si pero los demás objetos se buguean probar con la barrita esta de la barrita luminosa una dos y tres la tenemos los tres si jajajaja a ver y si la tiro oh ahí se buguea desaparece claro porque ahora mismo si la tiro desaparece si porque ahora mismo la solamente la tengo yo la tengo yo si si va cambiando si 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 brutal tío pero esta bien el truco esta bien hostia que bueno tu venga como a los parece que estamos jugando a los tazos eh si si yo te quiero el de blasto y me falta el de blasto jajajaja jajajaja el darchar y zar esta es mi familia son un poco raros pero bueno nos divertimos jugando al sol hacen cosas muy raras jajajajaja y a veces necesitan tu puta madre voy a ir a por ella me lo juego me encuentras un fantasma aquí muerto de asco si esta diciendo que coño hacen esto jajajajaja que no me que esta pasando aquí se han olvidado de mi que coño y nosotros una jojojojo y tres para darnos entierro no jesús están diciendo que nos merecemos morir me ha hecho el corazón sabes que así me da un parraque que viene que viene 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 armario de armario de las lamentaciones tampoco ccoo que te va a matar ccoo ¡ESTOY VIVO! ¡A la cama no se sube, es gilipollas! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Me descojono, me descojono, Jennifer! ¡POLVORA! Me he quedado sin cámara, eh ¿Pero la habéis sacado foto? Creo que no la he pillado. ¡Joder! Nos va a costar, eh Pues a mi casi me da un parraque Vale, vale Jennifer Martínez ¡Escúchame, a la cama no puedes subir! ¡Subíos aquí, subíos aquí! ¡No se puede subir, es tontita! ¿He subido? ¿En serio? Verás como muramos aquí ¡Escúchame! Edredoning Se ha metido, ha venido hasta aquí, se ha puesto aquí en el pasillito este que hay en la mesita y la he visto andar y no me ha hecho nada, la gilipollas ¿No la ha sacado foto? Interacción No la he pillado, me he puesto nervioso, la verdad Jennifer Martínez, danos una señal Jennifer Martínez ¡POLVORA! ¡Genis, jenis! ¡Ojo! ¡Mira la mirada! ¡Foto! ¡No se si me ha contado! Ha fallado, ha fallado, ha fallado, seguro Por como ha ido el timing Jennifer Martínez Danos una señal Jennifer Martínez Danos una señal Jennifer Martínez Danos una señal Jennifer, ven aquí, ven ¡Vente para acá! ¡Estamos aquí en la cama! Jennifer Martínez Danos una señal Jennifer Martínez Danos una señal ¡POLVORA! Jennifer Jenny Jenny Martínez Jennifer Martínez Danos una señal ¡Se vuelve loca! ¡No sabe dónde ir! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡No sabe, no sabe! ¡Pero escúchame! ¡Ay! ¡Me ha gritado! ¡Me ha gritado! ¡Me ha gritado! ¡Eres el siguiente objetivo! ¡Sí, sí! ¡A por ti! Escúchame, en el libro no se ven las últimas fotos que estamos haciendo, ¿eh? Pues baja a ver si está ¡Voy! ¡JESUS va a morir! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a ver ¡Oh! ¡Aguantad! ¡Ha matado a alguien! ¿Estáis bien? ¿Qué ha pasado? ¡No! Hay que sacarnos una foto a Jesús, tú pero es que no sé dónde está la cámara ¡Vete conmigo que tengo miedo! ¡Lo ha matado! Voy para allá, voy para allá Sí, sí, sí! Se ha subido en la cámara la cerda, ¿sabes? ¡Qué hija de puta macho! Espera ¡Ay, su puta madre! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¿Por qué? ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar, eh! ¡Me ha marcado! ¡Me ha hecho lo de ahí! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Eres el siguiente, entonces! Sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Busca la cámara! ¡Busca la cámara! ¡Dios! ¡Que no sé dónde está! Wtf! Hija de puta Creo que es esta Viene por mi eh Coño No hay fotos Héctor No hay en ninguna Bueno no pasa nada Jesus Me voy a guardar aquí en el armario Pólvora Vámonos Cagando Vámonos de aquí Vámonos Sin parar Viene por mi a muerte Te tiene bien marcado Ay dios mio Pensaba que estaba cerrada la puerta Si pero eso es cuando ataca Siempre la pone asi Es asi de graciosa La putada por lo de Jesus Ya macho Pues a mi es que no me ha hecho nada en la cama Se ha contado Mira ahora se ha contado Si 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 ha contado si Jesus le ha sacado la foto Pero lo malo es que nos hemos quedado sin fotos Para sacarle una foto Ya es que estan las tres camaras arriba y estan las tres vacias Asi que Ya tio Tenemos que dejar siempre una para Para sacarnos fotos a nosotros Por lo menos una foto Si para estas cosas Si 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 Que pasa La foto bien ¿Verdad cabrones? No habia camara de fotos No si claro que no habia camara de fotos Porque la ultima puta foto se la he gastado yo a la jelife Sal Agua sucia Pero si vais juntos Para que lima un dos termometros Ya 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 Eso digo yo Venga yo voy pa Yo voy pa la izquierda Vale Si encuentras la habitación Si encuentras la habitación Pimienta Pimienta Que gilipollas eres Pues la he encontrado yo Pimienta Hay pimienta aquí abajo Ojo Hay pimienta Si es aqui Es aqui es aqui Me voy pa abajo Ostia Todo el pasillaco Bueno No jodas En pasillo Si pero nada Es pequeñito Es pequeñito ¿Exactamente donde estais? Pues espera que me asomo Ah vale vale Os veo os veo Oh oh Fuera luces Ah tira luces Luces cámara Ah aqui en la salida Es por la puerta trasera Es a partir de aqui Para alla Para aca Para aca Ah este pasillo Todo este pasillo Si hasta aqui Héctor deja de pulsar el El boton Perdón 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 Nivel 2MF Perdón Perdón Vale Vale Voy mirando a ver si hay temperaturas Por un casual Oido Vale Temperaturas negativas Chavales 10 cuatres 10 cuatres PCR negativo Si si Que chavales No se si se han llevado Espérate Me voy a llevar esto Y esto Ojo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Oido A ver si hay huellacas Las huellacas Esa la puede apagar Pero bueno Al menos tenemos algo de iluminacion Por zonas MF3 Vale Si si Yo la siguiente vela eh Lo veo Si si Yo por mi Ha escrito Ha escrito Ha escrito De Luxury Huellas no hay eh De momento ¿Donde estas Reclou? Ja pues aqui ¿Donde voy a estar loco? No te veo No te veo No te veo Salir de este cuerpo Satanás Ah Ay Rolis Hola Pimienta Ah voy a por mas Pimienta Ja ja Oh oh Eh Toma Regno 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 Danos una señal Debería Igual gano dinero Si 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 Danos una señal Danos una señal Danos una señal Ruth Manifiestate Por tus muertos manifiestate A ver me voy a llevar sal porque me pone que hay que hacer que camine tras la sal He mirado si hay algún lavabo sucio o algo De momento no lo ha activado De momento no lo ha activado Danos una señal Danos una señal Danos una señal Ah Ahí no se me deja el puesto Eh ¿Ha hablado? No, no ha hablado No Me aparece escuchado De menos de todo antes eh Chicos si subis aqui en la cama casita Casa Cruci Cruci Uy uy Cuatro, cuatro Aquí pita los dos Hay cuatro Danos una señal Pita aquí Aquí sobre todo eh En este trozo Si Tiene pinta Pues habrá que mover el crucifijo Voy voy O traer otro Hay que traer otro mejor Vale Ahí A partir de aquí De donde esta esta sal Ya da mas temperatura Asi que para allá Nada Vale Osea que es este pasillo Si Bueno por este también eh Es escrito eh Ya es muy raro eso Ah Es un muertos Es que hay una linterna aqui activada Es una cochina Se ve como vapor pero no se ve enorme Vestido Mmm No 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 se ve enorme Que raro Muy raro todo eh Oh 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 Cuidao Cuidao Me mata Me mata He muerto Que no coño aguanta Si La ha matao Noo cabeza Oh Oh Wtf 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 No se te voy a cero Osea Estas a cero Estas a cero Estas a cero totalmente Voy voy a tomarme unas pastis A ver Vamos a tomarnos unas pastis Que llevo Buah Llevo MF Tenia que haberlo dejado Pero bueno Voy a llevar otro crucifijo mas Wtf Me cago en la puta No tengo linterna Creo que hay una fuera por una de las salidas Que he tirado yo Mira a ver Vale, estoy a ver si por un casual aparece un orbe, pero qué va, macho. No, 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 es que no se ve nada, o sea, de momento solamente tenemos escritura fantasmal, ¿no? ¿Y qué era lo otro? Ha dado otra pista, me parece, la... Espérate, te lo diré, temperaturas bajo cero. ¿Oído? Me ha parecido ver un orbe, macho. No, 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 no son orbes, son... Es como temperatura bajo cero, o sea, es como que ahí va... No, no, pero he visto un circulito cruzar, ¿eh? Sí, sí, algo raro hay, algo raro he visto. Bueno, aparte de Jesús, que está ya haciendo el cafre... Se aburre, macho, ¿cómo se aburre? Orbes, 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 orbes... Hay orbes, hay orbes. Bien, bien. Joder, pero en serio, tío, ¿cómo las ves? A ver, a ver, a ver. Yo qué sé, cuando cruza por el medio lo veo. ¿Por qué? Orbes... Hemos dicho... Joder, colegas, a... Yo en mi monolón... ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Se hay orbes? Sí. ¿Los has visto, no? Sí, 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 sí. Hostia, pero... Súper, súper hardcore, ¿eh? Sí, se ve muy poco, macho. Pues es un yurei. vale pues dejamos marcado no está por ahí no sé si jesús se ha quedado se ha quedado para arrastre o cabeza y nada más gente hasta aquí ya habéis podido ver la primera partida que el fantasma me ha atacado o sea venía por mí directamente pero cuanto me ha acercado y me he subido un pelín a la cama no ha podido acceder a mí y se ha ido y claro yo pensaba que la cama era como zona segura que no sabía subir el fantasma pero luego finalmente ha ido a por casma de cabeza y lo ha matado no sé no sé lo que habrá pasado pero ha sido una cosa muy extraña y muy random y bueno la segunda la de la granja pues una partida que ha estado muy bien y que ha dado un poquito de mal rollo ya no sólo por la zona sino por la manera que ha tenido el fantasma de aparecer y cómo se alejaba de mí cuando me acercaba yo cuando le he visto en forma de sombra básicamente ha sido una cosa muy rara y casma pues ha tenido un destino un poquito chungo también en la segunda partida pero bueno lo importante de este juego también es divertirse pasarlo bien y poco más así que nada gente un episodio más de phasmophobia espero que os haya gustado ya sabéis que en breve tendremos más poco más people canal de twitch abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más ya sabéis que podéis comentar suscribiros si sois nuevos darme un pedazo de like que me ayuda un montonazo de verdad que sí y poco más people cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vídeo chaval de escuguitas chau chau chau